Cientos de aventuras viviremos y juntos nos divertiremos Deja tu imaginación brillar Pequeños de nuestros hijos de Dios con un corazón manito Pequeños de nuestros vamos, vamos, vamos a celebrarnos Vamos dos a cantar, que es un paquete comenzar Hola amigos, hoy inicia la fecha más esperada en el Palacio Real Una fiesta de 7 días organizada por el Rey Azuero Para su familia, amigos y los niños del pueblo Ahí tenemos a Esther, quien disfruta con sus amigas Oh, y ese de ahí es Mardoqueo, quien está cuidando de todos Los niños del pueblo se están divirtiendo mucho Creo que la fiesta es todo un éxito Todos ustedes, ¿qué hacen aquí? Aman se ve muy molesto Les contaré un poco sobre él Aman es el mejor amigo del Rey Pasan mucho tiempo juntos Divirtiéndose de una manera muy particular ¿Quién se creen que son ustedes Para atreverse a jugar en nuestro castillo inflable? Ellos tienen permiso de estar aquí ¿Qué dices? Bájense ahora o se las vean conmigo No, ellos no se irán a ninguna parte Tenemos permiso del Rey Esto lo sabrá el Rey, ya verán No tengan miedo, chicos ¿Qué estará pasando? Aman se veía muy enojado Muy bien, está perfecto Pásame otro, por favor Tan, 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 tan ¡Mi Rey! ¡Mi Rey! ¡Oh, no! ¿Qué te sucede, Aman? ¿Por qué vienes tan enojado y azotando así la puerta? Hay unos niños extraños que nos están molestando Y no podemos disfrutar de nuestra fiesta Ajá ¿Y qué quieres hacer con ellos? Si su majestad me lo permite Podría deshacerme de ellos Así todos seguiríamos disfrutando en paz de la fiesta que nos preparaste Ok, sí, haz lo que creas conveniente, Aman Te doy autoridad para que uses mi anillo Así que no me distraigas más Quiero seguir armando mi castillo ¡Oh, no! ¡Es mía! Ahora sí Con este anillo Podré abrir la compuerta Y así usar la palanca Que hará que todos sean lanzados al precipicio ¡Mañana en la tarde el castillo inflable será solo mío! ¡Oh, no! ¡Cielos! Uno de los ayudantes del rey ha venido a contarle un secreto a Mardoqueo ¿Será que le advertirá del plan de Aman para deshacerse de él y todos sus amigos? Hola, Mardoqueo Vengo a advertirte del plan de Aman para deshacerse de ti y todos tus amigos Quiere expulsarnos lanzándolos por la terraza ¿Qué? Aman solo quiere dañarnos Esto es terrible Tengo que hablar con Esther Ella es la única de nosotros que se puede acercar a hablar con el rey Y entonces decidí que el mejor era el color rosa Esther, necesito hablar contigo ¡Urgente! ¿Qué pasa Mardoqueo? ¿Por qué estás tan angustiado? Hay problemas con Aman Defendía a los niños cuando él quería sacarlos Y se enojó tanto que fue a decirle al rey que nos lanzara a todos al precipicio ¡Y el rey accedió! ¡Oh no! Eso es terrible ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tú eres la única que nos puede salvar Pues eres amiga del rey Tienes que hablar con él para ayudarnos O si no, todos moriremos Pero si el rey no me llama, no me puedo acercar a él Porque los que se acercan sin su permiso Los lanzan de una ventana al precipicio Pues tú eres nuestra única salvación Si no te presentas, de todas formas nos van a lanzar ¡Tengo una idea! Es hora de recurrir a la Máquina Superespecial de la Gracia Donde buscaremos el favor de Dios para resolver todo esto ¡Presento la Máquina Superespecial de la Gracia! ¿Máquina Superespecial de la Gracia? Te mostraré La Máquina adquiere su poder de la siguiente manera Tablero, por favor Hoy entregaremos nuestra comida favorita Estos platos favoritos los pondremos en la Máquina Después de esto, yo entraré en la Máquina Y así esperaremos a recibir la Gracia y el favor de Dios ¿Me dices que debo entregar mi plato favorito, que son las hamburguesas Para ponerlo en la Máquina? ¿Y que eso hará que el plan funcione? Hacer eso se llama ayuno Entregaremos nuestra comida favorita Para decirle a Dios que Él tiene el primer lugar en nuestro corazón ¡Wow! ¡Vamos! ¡Debemos hacer el ayuno y obtener la Gracia de Dios! Esperamos que Dios al ver esto pueda agradarse y oprima el botón de encendido del superpoder de la Gracia ¿Con qué ese es el plan que tienen? Pues ya verán que mi plan es mucho mejor ¿Qué fue eso? Sonó como un perro que tiene gripa y que sufre estreñimiento a la vez O que está agonizando ¿Hay algún perrito con tos por ahí? O tal vez no fue nada ¡Continuemos con el plan! 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 Yo también tengo mi plan Con este plan opacaré el brillo de Esther Y no podrán convencer al rey de que soy el único que puede usar el castillo inflable Lo primero que haré es poner mucho lodo en un gran recipiente Y después lo pondré sobre el techo en un lugar donde pasará Esther Cuando ella camine por ese mismo lugar Activaré el control remoto para que las compuertas se abran Dejando caer el lodo sobre ella Y ahí tendrá que decirle adiós a su brillo Mi plan es mucho mejor ¿No es así? Pues ya lo verán El plan de Esther está funcionando Después de que todos dieron sus comidas favoritas Dios ha otorgado la gracia y el favor que necesitan ¡Brillante! ¡Qué hermosa! Gracias a todos por ayunar Ahora he obtenido la gracia de Dios Y podré presentarme ante el rey en favor de todos ¡Muy bien! ¡Sí! No podemos perder más tiempo Vamos a hablar con el rey Porque los niños tienen derecho a disfrutar del inflable y de la fiesta Mi rey La reina Esther está solicitando venir a hablar con usted Y en breves minutos estará aquí ¡Oh sí! ¡Qué bien! Siempre es una alegría verla Esperaremos aquí Ya está cerca ¿Eres tú perrito? Quiero conocerte perrito ¡Perrito! Ya casi Sí Sí ¿Pero qué tiene esto? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¡Mmm! 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 ¿Mmm? ¡Mmm! ¿Mmm? ¡Aaah! 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 ¡Noooo! ¡Majestad! ¡La reina ya se encuentra aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh no puedo ver! ¡Qué hermosa reina! ¡Déjenla pasar! Muy bien Si su majestad lo permite Pidome sea concedido hablar Su majestad Hemos sabido de alguien que quiere hacerle daño A sus invitados y también a mi Su servidora Nosotros estamos disfrutando de sus inmensas bondades Y de los juegos de esta grandiosa Fiesta que usted ha preparado Entre ellos el castillo inflable Esa persona lo pondría a usted como una mala persona A ojos de todo el pueblo Dañando su gran fama y honor Con esta injusticia Pido que por favor nos conceda disfrutar De la fiesta y permanecer en el castillo inflable ¿Pero quién intentó Expulsarlos del castillo inflable? Es Amán ¿Quién quiere expulsar a todos los niños Y quedarse con el castillo para él solo? Te concedo tu petición Y nadie va a molestarlos Sino que disfrutarán del castillo inflable Todo el tiempo que quieran Oh gracias Guardias Saquen a Amán del castillo Y regresenme mi anillo ¿Pero qué? De esta manera los niños fueron ayudados Y lograron seguir jugando en el castillo inflable Horas y horas sin interrupción Siempre cuidados por Mardoqueo Quien vigila que la orden del rey se cumpla Todos están muy felices disfrutando esta fiesta Y compartiendo con la reina Esther Quien pudo tener la gracia Para obtener el favor del rey Azuero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!